¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, ¿cómo bien visteis? En el último vídeo, de los últimos vídeos que publiqué en el canal Hablamos, o vimos mejor dicho Las skins de equipos profesionales que habían salido para esta temporada Y, eh... Estaban todas muy guapas, o sea, la gran mayoría estaban todas muy chulas, la verdad Bueno, miento, estaban guapas dos, tres o así Bueno, yo me compré dos En conclusión Me compré dos, que son las que vais a ver a continuación Que para mí son las mejores skins Sin ninguna duda De estos equipos profesionales De estos camuflajes de equipos profesionales Y hoy, en este vídeo Vamos a verlas y vamos a jugar con ellas Esta es para la 9x19 Que es una auténtica barbaridad La verdad, no sé, ese degradado con blanco y tal Como si fuese pintura me flipa Y luego tenemos esta, que me parece la mejor Sin ninguna duda, es que fijaos en esta Puta locura, que guapada De skin, tío, para la Beirink Que bueno, como ya sabéis La tenéis tanto en Tachanka La tenéis tanto En este caso Echo En Ivana O sea, la tenéis en un montón de agentes Y la 9x19 También la tenéis en Katkan y en Melushi O sea, que Es una skin que, como digo Podéis lucir en diferentes operadores, ¿no? Que eso está muy bien, la verdad Para que lo sepáis Porque es que yo no me acordaba Que Tachanka tenía la Beirink Y hostia, puedo enseñar en defensa Las dos skins del tirón ¿Sabes? No me acordaba Entonces, pues eso, ¿no? Y la verdad que muy bien O sea, a ver De estas dos, amigos ¿Con cuál os quedáis? Yo me quedo con la Beirink Sin ninguna duda, ¿eh? Me parece una puta locura Y oye, por cierto Decir que me he puesto el 16-10 Para que podáis ver la skin Muchísimo mejor, ¿vale? Y demás Y no haya complicaciones Porque el 4-3 Bueno, como se ve todo Un poco más estirado Pues no me gusta Como se ve en el tema De los camuflajes y demás, ¿vale? Y eso Y más cosas Bueno, estamos jugando Una partida ¿Están por aquí, tú? ¿Están por aquí detrás? ¿Qué haces? ¿Habéis escondido, hermano? Que esto es una rápida Por Dios Y por la Virgen María, tú ¿Pero esto qué es? Este tío está fumando porros Madre de Dios Bueno, no pasa nada No pasa nada Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Para jugar así La próxima ronda ¿No? Estamos jugando Una partida rápida Porque no tengo tiempo Para grabar Y digo, mira Quiero enseñar las skins Me quiero jugar Una partida guapa Vamos a jugar Una partida de rar Y ya está ¿Sabes? Para que veáis los camuflajes En partida Cómo se ven y demás Y ya está ¿No? Igualmente Hoy Haré directo No sé a qué hora Bueno, de hecho Hoy no lo sé Pero yo creo que hoy sí Podré hacer directo Porque mañana Bueno, es fiesta Por lo menos en España Y haré directo Haré directo hoy Y mañana Y yo creo que sacaremos Una partida guapa Con estas dos skins La verdad Así que Bueno Yo creo que puede estar Bastante interesante No os preocupéis Por la partida Si no es una partida O lo que sea Porque ya os digo Que voy a estar en directo Estos días Que por cierto Me podéis seguir en Twitch Que ahí es donde hago directos Y también aquí en Youtube Pero bueno Me seguís en Twitch Porque hay muchas veces Que no hago directos en Youtube A la vez que en Twitch Entonces pues Para que lo tengáis en cuenta Y también me podéis seguir en Instagram Por cierto Es muy importante Instagram Hay que llegar a millones de amigas A 3000 seguidores de Instagram Si vas Y me sigues a Instagram Te sale ahí mi arroba Yo te doy un beso en la frente La verdad Bueno Vamos a ver donde termina esto Y ahora vamos a jugar un poquito más Es rata La verdad Nos vamos a quedar en puntos Sin mover con mucho O simplemente sin jugárnosla tanto Como antes Y ya está No nos vamos a calentar mucho la cabeza ¿No? Porque viendo el panorama Pues la verdad Me he dado mi puta madre Parece aquí esto Que estamos jugando Con mi tío Alfonso ¿No? Entonces por lo que os digo La verdad Oye por cierto Más cosas Hablando de más cosas He visto muchos comentarios Y muchas opiniones En el vídeo De reaccionando Del chico este Reaccionando a Al chico este Con Con Bueno de consola Que era Champions número 7 Muchas gracias a todos Por el apoyo en el vídeo Lo primero Y muchas gracias a todos Por los comentarios Y por las opiniones Y demás Menos Para los que faltan Al respecto Y son unos putos Vígenes de mierda ¿No? Pero Esa gente Da igual O sea Esa gente No importa Pero igualmente Muchas gracias Muchas gracias Por los comentarios Muchas gracias Por los me gusta O sea Cuantas más veces comentéis Y cuantos más likes Dejéis en los vídeos Para mi mejor Sean buenos o malos De verdad os lo digo No os lo digo Vacilando ni nada O sea Me viene bastante Bastante bien Para que se posicione Mejor el vídeo ¿No? Entonces os lo agradezco Os lo agradezco Y ya que he visto Que bueno Que os ha gustado mucho El vídeo y demás Y que os molan tanto Los reaccionando A consola Pues lo que haremos Será pues eso Reaccionar De vez en cuando Pues cuando me apetezca Jugadores en consola Que jueguen en teclado Y ratón Que lleven algo En consola O que jueguen bien Con bando normal Y corriente ¿No? Así que Lo tengo en cuenta Lo tengo en cuenta No os preocupéis Como digo Repito Muchas gracias A todos por el apoyo Se agradece mucho Vale Perfecto Vamos a poner Esto por aquí Un segundo Se ponen esto por aquí Vale ¿Por qué has puesto El escudo de esta? Sí Bueno Realmente no sé La verdad Pero lo he puesto así Que es lo importante Vale Pues vamos a quedarnos En punto O sea No me la quiero jugar Mucho La verdad No me la quiero jugar Mucho Simplemente Vamos a aguantar un poquito Y vamos a ver Cómo está el temario Ojo ¿Están pisando por arriba? ¿O qué coño? Ah Vale A ver Si se abre Si se abre O mato Ahí va Pues no No lo maté Porque le fallé Absolutamente todo Maravilloso Le fallé todo Bueno ¿Me vas a bajar? Sí Claro que vas a bajar ¡No! Joder Me voy a aburrir Solo está vivo Uno de los atacantes Está bien Oh mi puta madre Yo he escuchado La enfreeze ¿Sabes? No Casi lo mato Tío El tío me ha escuchado Hijo de puta Qué pena Se ha tirado por la trampilla Creo eh Cuidado tú Cuidado porque creo que se ha Se ha tirado por la trampilla Vale no Qué buena Ah pues lo había matado tú ¿No? Ah no no ¿Lo he matado? ¿O qué coño ha pasado? Ah lo ha matado el Kazkan Vale 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 Ni idea Ni idea O sea increíble Es que como la mata con la 9x19 Digo ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Sabes? Eh Me quiero pegar una rosada con la Bering Quiero jugar con la Bering un poco La verdad Vamos a probarlo Vamos a probarlo Es que de verdad Es que me encanta el arma O sea me encanta la skin Es una puta barbaridad Os lo digo completamente en serio Me parece una puta locura ¿Sabes? O sea de verdad Pienso que es una de las mejores skins del juego Sin ninguna duda Es que me encanta O sea El estilo Es ultra básica Pero me flipa tío Está muy chula De verdad eh Sé que No es la mejor partida del mundo amigos Pero bueno Por lo menos estamos hablando de nuestras cosas Estáis viendo la skin Cómo se ve en el juego Y todo esto Que no lo enseñé en su día Porque precisamente Estaba esperando para esto Y sé que obviamente Pues eso Os molan Eh Gameplays más O sea más chulos Más frenéticos ¿No? Como les llamo yo Pero Pero bueno Tranquilos Tranquilos porque habrá tiempo Voy a hacer directos Dos días Tal No sé qué Está guay ¿No? Así que no os preocupéis Porque se viene Vale a ver ¿Dónde está esta gente? Me quiero pegar una rosada interesante Con la Con la Con la La verdad Con la Bueno Vamos a Vamos a meternos por principal Y nos la va a pelear completamente Yo creo ¿No? Nos metemos por principal Y nos la pela completamente Hay que llevar cuidado con Con meeting Con meeting ¿Sabes? Soy inglés yo ahora Hay que llevar cuidado con meeting y tal Eh Ojo no Esa mira Porque soy para arriba ¿No? Vale Pero esa mira ¿Qué coño hacía abajo? Vale Creo que me ha abierto En la pared de esto Maravilloso Ok Vale Vamos a entrar por aquí Por el garaje A ver cómo está esto Buah Es que se ve espectacular ¿Eh? Qué puta barbaridad Tú con Nebulosa rosa Este Que locura No lo he matado Tío Cajones Muertos Muertos Muerto Me va a venir alguien para abajo Los alma El problema Son dos cosas No sé qué coño están haciendo mis compañeros Nadie no No hay nadie Aquí está este Uy Este es tanático Este es tanático Ahí Argus Desplegada Cámara lista Argus Lista Vamos a abrir ahí Por ahí Uy Esta alarma Ah Aquí está Aquí Ah Tenemos Todo es un tío en blanca Es el otro Literal No me lo puedo creer Que me ha visto En serio Tío Hostia puta Me ha visto Tú Qué mala suerte Hemos tenido Chavales O sea No lo entiendo O sea No lo entiendo Qué mala suerte Hemos tenido Chavales En el sentido De que justo A pegar el puñetazo Y me ha visto O sea Es increíble Llegamos a llegar A esa posi Un segundo después O sea Un segundo antes Perdón Y La matamos ¿Sabes lo que te quiero decir? Me giro No me ha visto Que estoy ahí Y la mato ¿Sabes? O sea Una mala suerte brutal Pero bueno Es lo que tiene la vida La verdad El otro va a estar en Mission Kids De los humanos Ay Qué pena amigo Tienes el El Control del arma Un poco En la shit ¿No? Pero bueno No pasa Está bien Está bien Está bien Vamos a seguir jugando Con la pening Que es que a mí me encanta Vamos a cambiar Los sesos y la mira Pero vamos a seguir Jugando con la pening ¿Qué? Me apetece Vale Vamos allá amigos Están en cocina ahora Estas gente A ver Es que antes No había ni reforzado Entonces si podemos Si podemos abrir Vamos a abrir O sea Mejor ¿Sabes? Para nosotros Hostia Qué coño ha pasado Tú Se ha caído en internet Un poco Tengo un tío aquí En el pasillo Vamos a abrir ¿No? Vamos a abrir Tengo un tío aquí Tengo un tío ahí A la derecha ¿Puedes llamar? Call please Vale Tenemos un tío aquí Bueno Pues ya se han cargado Todo el mundo Maravilloso Maravilloso Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo La ex suscripción se agradece Lo siento por la partida Lo siento por la partida De verdad Pero igualmente Quería enseñar la skin Y yo creo Que están bastante guapas Y lo hemos conseguido Así que chavales Espero que os haya gustado el vídeo La ex suscripción se agradece Y nos vemos en la próxima Chao Adiós